Porque pensaba yo, darme una vuelta atrás, digo 1996 La amistad es algo que atraviesa el alma Es un sentimiento que no se te va No te digo como, pero corres justo Cuando dos personas, cuando ando junto Sobre el alto, sobre la otra gente Como dando un salto en la intensidad Y no no distancia, ni desconfianza Si, te quedas en mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que viven yo también viviré Porque en cada sitio que estés Nos encontraremos unidos No en brazos del otro es el destino En la misma calle, bajo el mismo cielo Lo de Costa Rica, no nos perderemos Abre bien los brazos Mándame un aviso No te quebro, a los flores No te quedó en lugar Nos encontraré No te quedo en lugar Yo te encontraré Hoy en cada sitio que estés Hoy en cada sitio que estés Todas las cosas que vives, yo también viviré Porque en cada sitio que estés, no nos queda más que un camino Solo habrá dos amigos tan oídos En mí, no te atrevas a dudar Todas las cosas que vives Si sos y seras no me preocupes Y tú sabes tú Todas las cosas que vivas Porque en cada sitio que estés Las cosas que vivas yo también viviré Porque en cada sitio que estés Por si cada sitio que estés Tú me llevas contigo Y no te vas a dar mi corazón Y no te vas a dar mi corazón Y no te vas a dar mi corazón